Yo soy humano, no soy un burro, pa' gozar de mi pobreza. Ya se acabaron los tiempos que agachaba la cabeza. Mientras unos trabajamos, otros hacen la riqueza. Spring Grove. Gallos de, ¿cómo les llamaremos? ¿De primer nivel o segundo nivel? A ver, esta damita se metió aquí. Quiere estrenar gallos. Chulada. Albany. Ah, qué gallinotas. Qué gallinonas, ¿verdad de Dios? Qué animalones, era nomás. Era nomás. Albany. Una chulada, esto sí es animal. Sí es gallinota esta, ¿eh? Una Albany. Shoot. Muy, 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 muy de mi agrada esa Albany. Shoot. Ni a cuál irle. Ni a cuál irle. Otra albanira. Qué chulada, ¿eh? Qué chulada. Ahorita vienen un poco entumidas, poco cansadonas, pero ahí están. Mírenlas. Sí, vale la pena, la mera verdad. Vale la pena esforzarte por lo que quieres. Y por lo que te gusta. Mira nomás qué palomo. Spring Grover. ¿Sales? Spring Grover. Ahí estamos, sírenlo. Que el Seaton. Que el Seaton blanco. Spring Grover. Ey, ey, ¿qué onda, bebé? Venga acá. Ahí está lo que nos acaba de llegar, señores. Lo que nos acaba de llegar. ¿Sales? Ahí está.